Hola a todos chiquillos de mi canal, soy SSURGAME y aquí estamos en Battlefront Star Wars para la Playstation 4 Y bueno chicos aquí estamos en... ¿Cómo se llamaba el modo que se me petó? Escuadrón de cazas, efectivo y wonder, y aquí estamos matando con este cazador bonito que me están fijando y me voy a cagar en todo Voy a coger velocidad aquí y ya verás tú, mira, madre mía, así ni me ve, vale, hay que fijar a estos que son adiós Mira chaval, el ala A me toca a lo que sí es en la partida de abajo del truco para delante, vale, a ver Yo no sé por qué nada más que empezó la partida, bueno, lo que no lo había dicho, estamos en el grupo con Enol Y a lo que iba, yo no sé por qué en esta partida, o sea, en esta, este es el, sin nombre, sin nombre, Alfredo se llamaba, vale Ahí está el héroe, el héroe, el héroe, el héroe ¿Dónde está el héroe? Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Lo cogí, bien, ahora tengo que montar Necesito una de vida, eh Me fija, me fija Esclavista Ah, tío Jo, mira que hostia, madre mía Vale, cazate, eh, otra vez, es que me gusta mucho ese, chicos Vale Se aproximan rebeldes Se aproximan rebeldes Es que el TJ creo que es el mejor Es que el TJ creo que es el mejor Rebeldes A ver ¿Cómo llego? Me ha caído un juego tan mal hecho ¿Qué pasa, Anol? Hostia, que chocó, que chocó yo con un minario ese de mierda Conmigo, que yo era el esclavo, o sea, el villano y tal Pero, el caza, sí, el cazate, o sea, el cazate y una mierda, eh, de verdad, porque, o sea, no, esquiva una mierda Te matan de una manera muy loca Voy fatal, tío Bueno, fatal Vamos a probar el interceptor No, no, me acabo de coger el otro Esa foto Ay, ay Pero me jodas, o sea, que se estrelló, era el conminario contra mí, que yo era el esclavo y me mató de una, o me jodas, o Y él se quedó hacia mi vida Anda Falso Lo menos Me dañan el vehículo, necesito... No No Es que a mí, las naves, las naves de los imperiales no me gustan de nada Chaval, que... Tu madre Vale, perfecto Madre mía, estoy en fire, this is on fire Vale Vale Ahí, ahí No, me fijan, me fijan, me fijan Esquivo Vale Necesito... Una de vida Oye, tu madre, mira, me va a comer el pene negro No, no quería coger este No... No... Ay, tío, ya no puedo esquivar ni nada Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien de momento El... El receptor este me gusta más, eh Me veo mejor, machetado Pues un poquito más, lo veo Vale, este tipo nombre Vamos, voy a poner... Metidversidad ¡Ay! Eliminado Ya es suficiente ¡Ya es suficiente! ¡Acabad con esto! Espera que la cago ¡Uy! Como me la jugué... Como me la jugué... Como me la jugué... Vamos a... Vamos a igualados, eh Sí Vaya, hombre, me lo quitan Ha hecho que con uno... Compañero mío ¡Aquí está la colmena! ¡Es una idea de Call of! ¡Me cago en Dena! ¡Me cago en Dena! ¡Ah! Vale, genial ¡Epa! Me lo mata... Lo va a spin ¿Dónde están...? Ya va a acabar la partida, eh ¡Ven aquí, chulo! ¡Ven! ¡Genial! La última era mía, la última baja Bueno, buena partida Sí, pero aquí no hay... Aquí no hay repetición, ¿no? No puedes lucir tu última baja ¿Y por qué supuestamente tú tuviste más puntos? Pregunto ¿Por qué tuvimos empatado más o menos? Bueno, sí Así que bueno, chicos Me voy des... Bueno, no, cojones Grabo otra más Vale, a ver... Bueno, meto un corte y tal Porque... Sería un vídeo de... Sería un vídeo de tres minutos, entonces Sí, sí Meto un corte hasta que empiece la siguiente Y... Vuelvemos ahora, venga, chicos, hasta ahora Bueno, chicos Ya hemos vuelto Vamos a cogernos la... Ala... X Y vamos a por ello, venga Madre mía, eh Y me diréis, chicos ¿Por qué no te pones la primera persona? Eso es lo que os digo yo Porque es imposible, o sea La primera persona en este juego Es imposible Pues voy con ella ahora mismo, eh Mira en all, mira en all El... El vehículo que veáis amarillo y en all, chicos Teo, me cuesta La teca, te voy matando más en primera persona que en tercera Calla, Teo Haces tú, vale, vale Me callo Mira, mira, que pillo chaval Una persona, chaval Un poco jodida Vale Tu, 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 tu... Este está a punto de pillar, este... Se maneja mejor, eh Pillar este... Vale, ya pillo Vale, tengo al... Marco, mi, 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 mi... Mira en esta Ya corre caminos Mira, tengo... Mira, me vuelvo Casi me llevo el trozo A ver, ¿Dónde está? Es que no veo a la gente, ahora Vale, vale, por aquí Oye, no encuentro a gente Vale, y no me lo cargo yo Da como revienta el halcón, chavalín ¿La casa petó? Ah, no Vale, genial, menos mal Cuidado, me pongo el escudo Antibalas Perfecto, fuera Este que es de la IA, no tengo Vale, me lo cargo yo, creo Bueno, no lo cargué yo Mierda Uy Uy, no, casi nos chocamos Estoy, estoy yo ahí Ahí, 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 buena No me lo cargué yo, pero bueno Creo, vamos, ataca Ahí sí que me lo cargué Dios, guantosa, guantosa por mí, chavalín Dios, a lo que me cace A lo que me cace, ya hemos chocado, madre mía Flipa ¿Cómo va? Me estregué, me calgo en Manolo La A y la A no me gustan No, yo voy con la AX Yo voy en primera persona Que me va bien, eh, en primera persona No sé, se controla mejor Este, 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 este Mío, este ya mío O sea, a ver si misil va mal Vale, me lo cargo yo No Ay, mierda, pa' tú Ay, este, este, sí, me lo cargué yo Perfecto Vale, donde, ahí Este que ye la La, 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 la ¿Y tú que tenías? El alcohol milenario Sí, ahora ya no, te he muerto Me estrelle contra Una mierda No estoy intentando destruir ahora La, la nave gorda de ellos Es como si ya, no Escudo, vale Yo no, me calo, que mola Y es que, yo se escu... ¿Qué? ¿Qué hago, tío? Se escucha la, el sonido este del R2P2 Creo que se llama Se escucha Sí Y mola porque vas a ser primera persona Y se ve el cristal sucio y tal Sí Vale, chicos Ahora sí que me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis, si os gustó Like, favoritos, compartid, suscríbete Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós Chao, enol Chao Chau 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 ¡Gracias!